Amados, esto lo encontramos en Efesios, Efesios, usted lo encuentra en Efesios capítulo 6 del 12 al 18 Vestidos toda la armadura de Dios, pero aparte de la armadura, el Señor nos dio algo más para formar una vida indestructible ¿Qué es? Las armas, nos dio la armadura y ahora nos dio las armas Y en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, allí dice Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios Para destruir fortalezas del enemigo, el enemigo viene y cuando nosotros no tenemos la salvación como un yelmo Él hace fortalezas en nuestra cabeza y él se hace fuerte en nosotros Por ejemplo, odio, odias a alguien y el diablo se hace fuerte en ese odio La falta de perdón Forma raíz de amargura y la Biblia dice que puede llegar a contaminar a muchas personas Y entonces el diablo se atrinchera ahí adentro Y pasan los años y usted no prospera espiritualmente, no prospera aquí, no prospera allá ¿Por qué? Porque usted tiene raíces de amargura guardada adentro Y no puede batallar, se vuelve débil y débil y débil y débil Y llega un momento que ya no sabe ni cómo orar Abandona las armas, abandona la armadura ¿Y qué sucede? El enemigo le apaga la lámpara Y llega un momento que usted se enfría Y cuando quiera acordar, usted es uno de los tantos que está fuera del Evangelio, fuera de la Palabra de Dios ¿Cómo lo logró el enemigo? Con pequeñas cosas La Biblia dice, con respecto a las pequeñas cosas Cazando a las pequeñas zorras que echan a perder la viña del Señor ¿Cómo una pequeña zorra puede echar a perder una viña? Ah, ¿sabe lo que hace? Lo que hacen los pensamientos ¿Qué hacen los pensamientos? ¿Cómo trabajan los pensamientos? Como una pequeña zorra ¿Cómo trabaja la pequeña zorra? En una viña Como los pensamientos ¿Qué hacen los pensamientos? Escarban Usted se pone a pensar y ¿qué empieza? En el lenguaje vulgar No debería usarlo un pastor Pero para que él me entienda Es, usted se empieza a dar manija ¿Eh? Y cuando usted se empieza a dar manija ¿Qué es lo que empieza a hacer? Las pequeñas zorras están trabajando adentro suyo Escarbando ¿Y qué escarban? La raíz De una situación cualquiera Supongamos Estaba cebando mate allí Y de pronto me levanté Y no me di cuenta que llevaba el termo aquí Y voy a levantar al nene Y el nene que se había caído Porque se había raspado la rodillita Le he hecho un chorro de agua caliente En el pescuezo al nene Y se armó un lío tremendo Y pasa una semana En la familia disgustada Por la estupidez que te mandaste Por lo abombada que fuiste Pero ¿Cómo no te diste cuenta? Mirá la quemazón que le hiciste al nene Y hay que salir corriendo Y está la ampolla ahí ¿Veo? Qué horrible, ¿verdad? Qué situación Pero luego ¿Cuánto? ¿Cuánto? En ese momento Las palabras que se han dicho ¿Cuánto demoran sanar? ¿Cuánto demoran sanar? Si eso fue en abril Todavía va a llegar la navidad Y no se quiere sentar en la mesa Y todavía se empieza a dar manija Y dice Sí, la verdad que pobrecito Mirá cómo quedó Sí, porque la mirada que Sí, pero mirá esto acá Y justo acá donde le pasa lo yugular Se le hinchó todo Lo internaron al nene Casi lo mató Ay, por Dios Y usted siempre Y el enemigo de donde va Siempre vuelve a dónde Al chorro de agua que cayó Porque yo no le Era sólo apretar el tapón del termo Para cerrarlo Nada más Y va ¿A dónde escarba? En la raíz del problema Ustedes acá No tienen raíces de problemas Que siempre vuelven atrás Y no pueden así A veces no se ¿Por qué no se observan Su propia vida? Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siempre doy vuelta Alrededor como el perro Antes de orinar una planta? Doy vuelta acá Y siempre ahí Y vuelvo al mismo lugar ¿Por qué mi vida No sale adelante? ¿Qué me sucede? Hay cosas como que Son elásticos Lo agarran a usted Y usted va Tranquilo Pero es un momento Que no vuelve para atrás ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se prospera? ¿Por qué no se sale? Espiritualmente En especial espiritualmente Entonces tenemos Esas pequeñas zorras Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Señor nos manda A arrepentirnos ¿De qué? De tener los asuntos En nuestras manos Y hoy está de moda Y se está poniendo de moda Porque hay un espíritu de iniquidad Como dice la escritura Que el misterio de la iniquidad Está sobre la tierra Está sobre la tierra Sobre los hombres Y los hombres Cada vez más Están buscando venganza Por sus propias manos Los rocean con gasolina Se juntan los vecinos Agarran al ladrón Que roban O al guasón Que anda metiéndose con las mujeres Siempre a tal hora Cuando bajan del óvido Y tienen que caminar Hasta el barrio Y entonces Se cansaron los vecinos Le dieron una Una mangueadura Lo mojaron con gasolina Y lo prendieron ¿Quién está atrás de eso? El mismo diablo El mismo diablo Metido en ese Porque después Va a terminar de esa manera Muerto ¿Y a dónde? Para abajo Por adulto Por fornicario Por sinvergüenza Por degenerado Por pervertido Hay muchas cosas Que se mueven Para llevarlo a hacer eso Pero también a los vecinos Con un acto Ensucia como Diez, quince mentes El diablo Y luego Los tiene ahí Y empieza a trabajar con ellos Y empieza con raíces de amargura Luego con sentimientos de culpa Luego con arrepentimiento Y el diablo trabaja Lo único que puede venir A tu vida Es la mano sanadora de Jesús Y la mano sanadora de Jesús Es a través de la oración La oración Jesús dijo Confesad vuestras ofensas Unos a otros Para que seáis sanados ¿Por qué sana El confesar? Confesar Pedir perdón Es sacar el asunto De adentro Es como decir Sacarlo de mi control No lo voy a controlar yo No puedo Me ahoga Lo entrego al Señor Y Él lo va a tomar Si yo se lo entrego Ahora Si el Señor Conoce todas las cosas ¿Por qué no lo toma? Dice la arquitecturada Quien toma los genos Sin permiso Es ladrón Dígale El que está a su lado Quien toma los genos Sin pedir permiso Es ladrón ¿Si o no? Y usted podrá tener Ese problema hace años Y dice Pero pastor El Señor Conoce todas las cosas Y bueno Usted y yo sabemos Que Dios Conoce todas las cosas Pero donde dice La Biblia Que Dios Porque conoce Todas las cosas La va a venir a cambiar No Él dice Dame tu corazón Encomienda tu camino Al Señor Encomiéntalo Si o no Que dice el Señor Pídeme Que dice el Señor Llámame Él dice Que le pida Que Él te va a dar Él dice Que lo llame Que Él va a estar ahí Él dice Que le entregue Tus cargas Que Él las va a tomar Entonces ¿Qué es lo que quiere El Señor? Que tú no resuelvas Los problemas Que se los entregues A Él Y cuando los problemas Una vez que se los entrega Y quieren volver Respréndese Demonia Que es el que quiere Hacer volver Los problemas Decirle No Te equivocaste Yo entregué eso Al Señor Yo lo entregué Al Señor Te vas Confesado vuestras ofensas Sáquelo de adentro Raíz de amargura Tal vez usted lleva Adentro de su corazón Cosas Que solo usted lo sabe A veces son palabras Que nos han dicho Cuando niños Ni las acordamos Oh no servís Para nada Y le agarró En un momento Porque el diablo Loco astuto Sabe decir cosas En el momento Que van a marcar Y como esas cosas No las hace Dios Las hace el enemigo El enemigo Siempre deja una huella Para poder Identificarte Y volver Y te atormenta Con aquello Que te dijeron Pero ¿Por qué vuelve Después de tanto tiempo? Porque te dejó la huella Él dejó la huella Él sabe Mirá esa huella Ahora ¿Cuántas bendiciones Que Dios hace En nuestra vida Nosotros no nos damos cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta De las cosas lindas De la vida? ¿Por qué se nos olvidan? ¿Por qué Dios no está Continuamente diciendo ¿Y qué te parece El termofón Que te regalé? Dios no hace eso ¿Verdad? ¿Eh? ¿Y qué te parece El aumentito Que hice Que te dieron? ¿Viste cómo Vos me pediste Que yo hiciera Cosas buenas para ti? ¿Viste cómo salió Todo bien? Dios no te está Continuamente Porque el que ama No busca el bien suyo Sino el bien del otro Como Dios te ama Y sos su hijo Sos su hija Él pone muchas bendiciones Que no te das cuenta Delante de ti Por eso la Biblia dice Que seamos agradecidos No dice la Biblia Que el que haya esposa Haya el bien No dice la Biblia Que el que haya esposo Haya el bien La Biblia dice Que herencia De los padres Es una casa Pero herencia De Jehová Es una buena esposa Ahora vaya a su casa Y le dice ¿Qué te parece La esposa Que te dio Dios? Nunca lo confesaste ¿Eh? ¿Por qué no lo confesás? Dice Agrandaditos ¿Eh? ¿Estás escuchando? Amados Arrepintámonos Aprendamos a orar ¿De qué manera? Arrepintiéndonos Si el enemigo va a venir A dañarte O a herirte Él se va a encontrar Con algo que resplandece Más que diez bombitas De esta junta Y él va a pegar la vuelta Porque él Aborrece la luz Él mora en las tinieblas Él mora en el caos El diablo Pone un pie Y empieza a apagar las luces A hacer cortocircuito Y él mora donde hay Oscuridad mental Oscuridad de pensamiento Oscuridad en el amor Por eso empiezan Por eso empiezan Las broncas Los líos Tire y afloje Está la hija Conviviendo en la casa Y ya como tiene Algunos años Ya manda más que la madre La madre se achica Porque le da vergüenza Que es una mujer Ya la hija Y le tiene que decir Las cosas Y entonces Prefiere callarse Yo he escuchado Hijas que le dicen A la madre Pero vos sos una vieja Bien abombada ¿No? Dije ¿De quién es la culpa Señor? De la madre Que lo permite O la madre Que la malcrió Porque tendrías Que esperar unos años Para atrás Y haberle dado la vuelta A la cara De un sopapo Porque la Biblia dice Corrige tu hijo Con vara Y dará descanso Tu alma Que la gente consentida Los hijos consentidos Darán vergüenza A su padre Entonces Hay muchas cosas Que nosotros quisiéramos Pedirle a Dios Que nos muestre Para arrepentirnos Cosas que hemos hecho mal Injusticias Que hemos cometido Injusticias Que seguimos cometiendo Y pedirle a Dios Que el principio De nuestra comunión Con Dios El principio De una vida Que el diablo No la va a destruir Porque tenemos Que prepararnos De todas las áreas Para irnos con el Señor No es la cosa Que a última hora El diablo Estire la mano Nomás para arriba Cuando venga al rato Y diga Ah, ah Y tú digas Señor Que me pasa Que no subo más La iglesia Se está yendo Señor Y el diablo dice Tú eres mío Venga para acá pajarito Y como un globo Eso que sube derechito Porque tiene gas El diablo te agarra La piolita Y te dice Vení para acá Tú nunca perdonaste Tú tienes odio En tu corazón Tú no puedes ir Al reino de los cielos Porque allá no entra El odio La culpa La acusación O la envidia La envidia La culpa Yo era para estar En Canadá Y mi madre No me dejó Ella tiene la culpa Y la mira Allá atrás Y dice Con desprecio Diciendo ¿Qué estaría Haciendo yo En Canadá? Como una bolita De nieve Estaría allá Brillando A la luz del sol Pero mire Lo que soy Mire donde estoy ahora Mire, mire, mire Y pasa una vida Amargada Y de esas cosas El diablo Las alimenta Las alimenta A vos te parece Que te estás dando manija Pero no supongo Que te das manija ¿A quién entran En tu interior? Los dardos De fuego Del maligno ¿Para qué es El shelmo De la salvación? Vestidos El shelmo De la salvación Para mantener La salvación ¿Para qué es La coraza De justicia? ¿Eh? Para resplandecer Frente al enemigo Y no se puede acercar ¿Para qué es El escudo de la fe? Para resistir Los dardos De fuego El maligno ¿Para qué es La palabra De Dios Usada En una persona espiritual? ¿Para qué sirve La palabra de Dios? Para contestarle Al enemigo Como él Se merece Que le conteste No va a ser Como Eva Andar discutiendo Con el diablo En el huerto del Edén ¿Qué hizo? Entró a razonar Con el diablo ¿Y qué hizo? Perdió ella Dios no le mandó A razonar Con el diablo Todas las personas Que han querido Razonar Con el diablo Se han encontrado Con un problema ¿Cuál? Él tiene más sabiduría Que usted ¿Por qué? Porque él sabe Más por viejo Que por diablo Si él antes Que Dios creara Al ser humano Él estaba aquí En la tierra ¿Está escuchando? Si él logró Persuadir A los ángeles Caídos Que eran ángeles De luz Que veían El rostro de Dios Y logró Ponerlos contra Dios No va a lograr Sacarte a ti De la oración No va a lograr Ponerte cansancio En ti Para que no ores No va a lograr Ponerte odio Envidia Y falta de perdón En tu corazón Para que no haya lugar Para el Espíritu Santo ¿Qué es lo que quiere Satanás? El diablo anda buscando Alrededor A quien demorar Cuando él anda alrededor ¿Qué es lo que anda haciendo? Anda observando Si estás Que me faltó algo ahí Ceñido en los lomos Con la verdad Cuando él pasa por atrás Él mira Si está ceñido En los lomos Con la verdad Diciendo No, a este por la espalda No le puedo dar Y de frente Dice Tiene ceñida La coraza La justicia De costado El escudo de la fe Va del otro lado Dice La espada del Espíritu Tiene la palabra de Dios Como una aguja Ese Oh Se trata Subir a la cabeza Dice Y que dice Traemos cautivo Todo pensamiento Y entonces Cuando vienen los dardos El maligno Y el diablo dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con esa flecha Encendida Larguen esa flecha Pongan lujuria En esa flecha Pongan lujuria Que el hombre está solo Pónganlo Pónganle Cárguenlo con mujeres Con lujuria Pónganle Y entonces Los demonios dicen No sé qué hace No sé cómo hace Lo disuelve Disuelve todo El diablo dice Sí Tiene las armas No son carnales Sus armas No son carnales Porque si fueran carnales ¿Qué haría? Si son carnales ¿Qué haría? Y viene Un muchacho Y dice ¿Está libre? Sí, siéntese Y pronto el muchacho Y me mira para allá Está continuamente mirando Y la mira y dice Qué perfil lindo Que tiene Y se empieza a poner mal Porque dice Este hombre ¿Qué está haciendo acá? Y me habla Sara Con la ceja Y levanta la ceja Y su A ver si la puedo Entender Y dice Papá sacalo de acá Que está molestando Y yo digo Señor Enseñale Entonces le dice Es la palabra Que usted quiere Tome Lea la Biblia Cuando el pastor lea Entonces ¿Qué es lo que hace Satanás? Empieza a lanzar Dardos encendidos A su mente De desconfianza De dura De lujuria Que me gusta Que no me gusta Nada de eso Dice directamente Tenga Tome Dios le bendiga Lea la palabra ¿Cómo le contestó? Trajo cautivo Todo pensamiento No dejó Ella No dejó Que sus pensamientos Hagan lo que quieran En su mente Tomó lo que dice La Escritura Dios no dio A nosotros Dominio propio No dejó Que su mente Agarre Palabra los tomates ¿Está escuchando? ¿Cuánta gente Hay carente De amor Que a usted le sonríe Y Enseguida Agarra para otro lado ¿Por qué? Porque están Desarmados Y no saben A veces Y se enfrentan Con gente Carnal En la iglesia Que se creen Muy espiritual Y a los cuerpos Es hasta violadores Y simplemente Viene acá a la iglesia Y se encuentra Que esta personita Hace un mes Que viene a la iglesia Y esta muchacha Viene por primera vez Y le tocó Sentarse ahí Y el otro Un perverso ¿Cuánta gente Había así? ¿Cuántas iglesias? Que a veces Hay iglesias multitudinarias Los pastores Ni siquiera Los obreros Pueden controlar La cantidad de gente Que entra A veces En algunas iglesias Y a veces No se saben Los casos Que se llegan a dar Pero La iglesia Tiene que estar Intruida Que venimos aquí A adorar Que venimos aquí A formar parte Del cuerpo de Cristo Y que no debemos Tener temor Lo que otros piensen De nosotros Porque nosotros Podemos Entrar A una vida Que puede estar Atormentada Con problemas Podemos entrar Como una flecha Y salir Pero si yo no tengo Dominio propio No tengo amor No tengo conocimiento De Dios Yo me voy a ver Envuelta Con esa persona Y la persona Me va A contar Sus problemas Y yo me voy a ver Envuelta Emocionalmente Porque puse mis ojos En el cuti Puse mis ojos En como me habló O como me miró Tres veces Y entonces Caí como un chorlito ¿Por qué? Porque me arrastra Porque no estoy Firme en la roca No tengo Dominio propio Y me lleva Me lleva Me arrastra Te arrastra A ti también Y cae Caen Todas las personas Están exentas Por eso la palabra De Dios Dada para todos Ahora Andamos en la carne Pero no militamos Según la carne Sino que las armas De nuestra milicia Son poderosas En Dios ¿Por qué son poderosas En Dios? Porque las diseño Dios para nosotros Dios Piensen en esto Dios diseñando Las armas Para nosotros ¿Qué estaría pensando Dios cuando diseñaba Las armas para nosotros? Todo lo que va a atacar Satanás Es con los sentidos Porque es El alma de mi hijo En ese cuerpo Ve a través de los sentidos Siente a través de los sentidos Percibe la vida A través de los sentidos Ve Oye Huele Siente ¿Está escuchando? Entonces cuando la persona Está sintiendo Todo lo que ve Su alma Si no sabe controlar Cada cosa en su lugar Entonces se emociona Y se disparan Y se disparan las emociones Y la sensualidad Y la carne Está ahí Junto con el alma Esperando Es como el pescador Que está esperando Que pique Entonces Tira la red Y saca Y el diablo Y el diablo Anda así también El diablo Conoce A los que no están Firmes en Dios El diablo Sabe Cuando no hay luz En esa persona También el Señor Sabe Porque el dice Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte Se da iniquidad Todo el que invoca El nombre del Señor Así que tenemos La armadura Pero también tenemos Las armas Las armas De nuestra milicia No son carnales Militamos en el Evangelio Pero no podemos Andar en la carne Ni en los sentimientos Ni en las emociones Ni en las vanidades De lo que veo en los ojos De lo que oí De lo que me dijo Ay, viste lo que dijo Ay, viste lo que pensó Ay, viste como te miró Ay, viste como Ay, viste como te hizo así No te diste cuenta Yo no Ay, sí, yo me di cuenta Ah, ¿estás pensando en eso? Pero cuando está concentrado En la palabra de Dios Igual Le corre las lágrimas Porque Todo en la palabra de Dios Gracias Señor Gracias Señor Se concentra en las cosas de Dios Y cuando el diablo Le estuvo tirando dardos De fuego Dice Ah, le estuve atacando Toda la noche Con mirada Con pensamiento Con esto, con aquello Nada, nada, nada No puedo tocar ¿Por qué? La persona está firme Es un haz de luz Entiéndalo ¿Por dónde empieza a marear el diablo? Por lo que oímos Por lo que vemos O por lo que nosotros pensamos Y a veces ese pensamiento Hace rato que está ahí adentro Hace rato que está Y el diablo lo activa De vez en cuando Por eso tenemos que arrepentir Jesús dijo No Si no os arrepentís Todos pereceremos igualmente La santidad conviene a tu casa Postraos en la hermosura de la santidad Sé santo porque yo soy santo Porque sin santidad Nadie verá al Señor Santo en nuestra alma Santo en nuestro cuerpo Santo en toda vuestra manera de vivir Y como hay toda vuestra manera de vivir Habla tu espíritu Tu alma y tu cuerpo Que habla de todo vuestro ser Imagínese si usted es un creyente Es medio solitario Y va a trabajar a alguna casa Y le pasa como José en Egipto José andaba solitario Lo llevaron preso Pero él oraba de mañana a tarde y noche Y cuando lo vio la mujer del Del general Potifar Dice Pero que bestia de hombre Aún te agarrás Mira esos lomos Ay por Dios Bronceado esa piel Y esos dientes Ay esos ojos Como fuego José tus ojos Me queman La viejita ardía de lujuria Y José José un gurisanto Es como que el viejito Dice Estaba así Y la viejita Dice Ay mi amor Tus besos me queman Más que antes Dice vieja Más que ahora no me saco el pucho Tenía el cigarro en la boca Y se prendía el cartucho Y José que estaba allí José estaba expuesto No La viejita Estaba expuesta al diablo José estaba armado Hasta los dientes Con la presencia de Dios En su vida Y cuando la viejita Quiso avanzar José dijo no ¿Cómo le respondió? José trajo cautivo Todo pensamiento José se vea para el corte Y decía Ay señor Esta vieja No me deja de mirar Y su mirada no es buena Me mira mal Me anda codiciando ¿Cómo tengo que ser? Haz tu trabajo Y amala José Respétala Dale cariño Dale efecto Dale amor El cariño Afecto y amor No significa pensar En otra cosa El que es carnal Cuando habla de amor O de afecto En el cristianismo Agarra para los tomates Porque tiene una mente carnal Y los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Nomás el diablo Alguien se le levanta La pollera con el viento Y dice ¡Ah! Y ya le quedó la imagen Ahí fija Y dice ¡Ah! ¿Qué vio? Y vio las nalgas De una veterana Y dice ¡Eh! Por el amor de Dios Imagínense No puede estudiar enfermería Porque si tiene que dar incisiones ¡Jejejeje! ¡Se muere! Porque es carnal Se mete en problemas Todos los días ¿Sí o no? Y ese es el problema Ese es el problema De mucha gente Que está expuesta Todos los días Hay gente que trabaja En enfermería Que está expuesta Todos los días Se ve un montón De cosa Y cuántas doctoras No son atendidos Por su esposo Y terminan allí Enredados con una enfermera Una doctora Con una enfermera El chofer de la ambulancia No saben No saben vivir No saben vivir Una vida santa No se les ha enseñado A sujetar La mente Los pensamientos Y a traer Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Aquí dice Romanos 10 Perdón Segunda de Corintios 10 3 al 5 Dice Las armas Las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para destruir Fortaleza ¿Si? Derribando argumentos ¿Cuáles son los argumentos? Los pensamientos Que no son del Señor Los argumentos del diablo Para que caigas Para que peques Para que te distraigas Para que alguien ven Alguien viene Y te trata Hasta mejor Que tu esposo O mejor Que tu esposa ¿Y qué te sucede? Y no sé Pero algo Algo te atrapa Algo Algo te cae Y entonces Caes Si no estás sujeto En Dios Si no estás agarrado De Cristo Caes Y Satanás Está atrás De esa caída Pero cuando Venimos a Cristo Y nos convertimos Al Señor ¿Qué tenemos que hacer? Traer cautivo Los pensamientos A Cristo Y entender Entender Que yo como cristiano Voy a resplandecer Va a resplandecer La gracia de Dios Sobre mí Y como la gracia de Dios Va a resplandecer Sobre mí Dentro de poco La gente me va a ver distinta Y yo voy a tener El afecto El amor de Cristo ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos quisieran tener Esa gracia Y ese afecto Y ese amor de Cristo? ¿Cuántos? Las tiene que tener Ahora Está Sobre nuestra cabeza Para que usted la reciba Está Al alcance nuestro Para que usted lo agarre ¿Sabe por qué? Porque Cristo Nos quiere dar A nosotros Una vida indestructible ¿Qué significa una vida indestructible? Que yo voy a vivir esta vida Pero Satanás No la va a poder destruir No la va a poder destruir No la va a poder destruir No la vamos a tener Gracias.